Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 31 de la Comisión de Dirice de Relación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, siendo las 12 horas por 22 minutos, el día 17 de enero de 2020 le damos cominciada a esta comisión. Me pediría a el señor Roberto que nos ayude. Con gusto, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de juro. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Miriam Guadalupe González González, Gustavo de Jesús Navarro González, Norma del Carmen Orozco González, Víctor Sanmuel de la Torre Hernández, José Antonio González, María del Carmen Gallego de la Mora y María de Concepción Franco Luzco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 9 íntegas, publica el voto. Muchísimas gracias. Mi nombre es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de juro. Segundo, propuesta de orden del día de su caso, aprobación. Tercero, bendiciones de ingeniero Francisco Vázquez Arte, director de salud urbano y obra pública. Para que se autorice modificar el acuerdo de diciembre en el punto tercero, ya que se facultó al Comité Ministro de Disciplación de Obra Pública para la realización de la obra correspondiente al rasgo de conejos. Siendo lo correcto, se faculte la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que lleve a cabo el procedimiento y supervisión de la obra por adjudicación directa que conformará al artículo 166 de la Ley de Obra Pública del Estado de México y municipios. Otro número cuarto. Dictámenes, dividido por arquitecto urbano Rafael Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento tradicional y urbano, donde se informa que esa arquitectura no tiene inconveniente y que sea sometida a consideración de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y obra pública a la condición de Ciudadanos, Moisés de Zamora Gutiérrez, en la que solicita que se autorice la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano en el predio agústico denominado Las Peñitas y Ocresa Nieves, ubicado al norte de la prensa de la red, al suroeste de esta ciudad. Punto número punto. Oficio por parte del Género de Movimiento Territorio Urbano, donde hace reconocimiento de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y obra pública, la permisión realizada por la ciudadana Ana Rosa Rosales Casillas, administrador general único en la que solicita autorización para entregar las obras de organización de desarrollo educacional y comercial denominado Isabel Residencial, ubicado por Bolivar, Acatí, al suroeste de la ciudad de la ciudadana Ana Rosa Rosales, Calixto. Sexto, oficio suscrito por arquitecto Eduardo Antonio Hernández Castellano, jefe de ordenamiento Territorio Urbano, para que se autorice la ratificación del Acuerdo de Ayuntamiento Número 1206-2015-2018, lo anterior en virtud de la recepción del dictamen de concurrencia emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial a través de los pisos de MADEL de voto diagonal número 273 diagonal 2019, de fecha del 10 de diciembre de 2019, mediante el cual voy a corregir y ajustar el plan de desarrollo urbano y centro de población del departamento de Nueva Canisco, que asimismo evidencian autorizados en el centro de población con las coordenadas que se han hecho. Punto número 61, de los varios y octavo plan de suma. Si están a favor del orden del día, a favor de manifestarlo. En el informe que tenemos invitados, el arquitecto Eduardo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento Territorial de Urbano y a favor de Jesús Padilla, sin un público municipal. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, entonces iniciaremos el primer punto, si están de acuerdo y me autorizan. No solo una vez que nos lo vayamos estudiando bien, ¿no? Sí. Por favor. Por favor. Muchísimas gracias. Pues el siguiente punto, esta petición en el documento que nos presenta el ingeniero Francisco Bastisarte, en relación por ahí un recurso que llegó para los conductores. De hecho, el licenciado Alfredo, el síndico, está aquí, pues para explicarnos un poquito más cómo va este procedimiento. En su momento se hizo la solicitud que fuera enviando al comité visto, pero por cuestiones de los montos, de la cantidad de humas que es, el procedimiento es diferente. Aquí tiene que ser por afirmación directa, pero también estamos solicitando que la Dirección de Obras Públicas esté pendiente en la supervisión de los procedimientos al respecto. de los que nos ayuden, por favor. Sí. Gracias, Alfredo Vendores. Buenos días. Recuerdan, lo presentamos en un punto barrio, no tanto por las condiciones. Fue una necesidad priorizante porque ya cerrábamos el año. El recurso llegó, y bueno, serían todos los procedimientos. Y en esa parte, nosotros lo presentamos en un punto barrio, existíamos, que no era correcto, pero bueno, lo presentamos para que se vea el tema. Y bueno, yo consideré, ¿no? Entonces, desde luego, como me gusta, que nos ponemos allí, que se vaya con un comité mixto para realizar la decisión. Todas las que, no hay ningún compromiso, o a través de la red, ya no requeridas, algunos recursos, no llevaba absolutamente nada. Entonces, lo comenté con ustedes de mixto, ¿no? Lo comentábamos, ¿se recuerda? Para que iniciara el procedimiento de licitación, y todos los temas, ¿no? Los conceptos. Pero, nos lleva una carta de obras públicas, donde el artículo 56, que me parece que no es la contestación, me gustaría más para abordar, que obras públicas, yo estoy parado, porque no puedo justificar, porque yo quedé como responsable, en el tema de toda esta parte, ¿cómo llegó el recurso? El recurso llegó a una cooperativa de conductores de la terapia. Esa cooperativa falló con las puertas al desarrollo oral del Estado, y le dice que sí. A la hora de definir los requisitos para que esta cooperativa, parte del recurso, insisto, el recurso en la cooperativa central, se dan cuenta que no tenían absolutamente nada. Y el recurso ya estaba, ya estaba, siempre. Entonces, se tocan las puertas, con la lectura normal, con el profesor de Saturno, y, bueno, se dan cuenta que está todo. En esa parte, obviamente, representante de la ciudad, pues, 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 en el cargo de esta parte prometimos hacer la planeación, a presentar todo lo que nos necesita, y, afortunadamente, sacamos la chamba. Insisto, todo esto, es rápido, ¿no? Porque no queríamos que el recurso tenía antes. Así es que, como también al rato teníamos este espacio disponible, o sea, teníamos todas las grandes necesidades, fue que ahí coincidimos. Es por eso que, bueno, tuvimos a bien que se mandó el comité mixto. Pero ahora hay un artículo que nos contiene estas obras públicas, cuando le notifican desde que querían ganar nuestro acuerdo. ¿Qué dice? Esta es la 557. Me gustaría así y tiro los puntos. Dice, se facultea, se faculta la dirección de desarrollo urbano. Bueno, ahí se conforme al artículo 76 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Carixto y sus solicitos. Ajá. Es que sería el artículo 76 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Carixto y sus solicitos. Ajá. Es que sería el artículo 76 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Carixto si no tiene, si no arreglas a esa persona. ¿No? Entonces, Obras Públicas, pues yo, la verdad, le he exigido que, aún así, mi monto ya está robado por todos modos ellos. O como todos, pues... Entonces, la propuesta es, bueno, modificar esto, para que ellos estén tranquilos, Obras Públicas, y me hagan el procedimiento como así. Es eso. Eh... Pero estoy paralegada, ¿qué te lo has aplicado aquí? Mientras tanto estoy parado. Si la Ley dice, hasta cierto monto para arriba hay que hacer licitación, ¿qué tiene de mano que si son monto más bajos que lo que la Ley dice, hacer licitación? Esto lo vuelve más transparente, y da oportunidad que vamos a participar. Si, a final de cuentas, la licitación es el procedimiento de voluntación A3, o actualización directa, o este, ya comité mixto. Esa es la licitación. ¿No? Y aquí el asunto es que ellos no pueden convocar un comité mixto porque no habrá razón. Y ellos son como, se basan a lo literal. Obviamente, ya me discutí con ellos, en el buen sentido, pues, el buen Ley. Y, bueno, al final, lo que no queríamos tampoco es parar, porque yo tengo mucha presión, porque tenemos que simplificar toda esta parte. Entonces, no es posible que no arranjemos. ¿No? Entonces, bueno, eh... Si son caras manzanas, para que sean ya... el tema, para que salga el asunto, de novas públicas, entonces la propuesta es la publicación directa. Ahora sí que ahí, que es la licitación A3, que sea, lo puedo poner aquí, pero al final, lo que yo quiero es que nada más cambia esa relacióncita, podría pensar, si no... Ok, pero al final de cuentas, si hay una parte legal, que te dicen que no puedes asumirse el yo. La verdad es que yo representé el punto, Mario, como... Si no están aquí un temixto, ¿no? Que se inviten... Claro. Si no tienes que... Me contestan y dicen que no, que no puedan ellos un temixto, porque sí pueden... Porque no hay un punto. Entonces, no hay nadie, o sea, no hay nadie que lo vaya a hacer, se tiene que licitar, y ojalá sea la habitación A3. Es que es la obligación directa a la licitación A3, que sea, que sea la habitación A3, los proyectos, la expedición de impetencia. Así es. ¿Entre las mismas ofrecen del mismo vuelo? No, no puede. No puede ser del mismo vuelo. Está en el nombre de la licitación A3. Sí, es que están a encontrar. Voy a hacer una pregunta, pero está... A ver... Que es, caemos en el... caemos en el error de hacer una licitación para hacer las cosas mas transparentes, de invitar a todos los que quiera entrarle, hacer... caemos en el error de invitar, hacer esta obra, o hacer cualquier obra, estando debajo del mundo que manda la ley. Perdón. Desde ese punto de vista, no se comete ninguna irregularidad si se hace de esa manera, pero... Si hay una contestación de dos publicaciones, ¿no? Me parece excelente estar en una situación entre espada y pared. Si no rebaso el límite, ¿puedo hacerlo yo de esa manera? Porque pudiéramos pensar, bueno, no rebaso el límite, entonces yo puedo hacerlo como yo quiera. Por adjudicación directa, invitación a la solicitación. Bueno, yo tengo un poquito en el tema de la solicitación, a lo que entiendo yo, ¿sí? Y lo que tengo de experiencia, cuando la haces abierta, pueden cruzar el NET, el NET, el RET, de donde sea. No, 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 la haces abierta, es abierta. La suerte es algo de decir. Es recurso federal, sí. Pero no, 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 no importa. Cuando la haces abierta, es sólo un error. Quien quiera. Quien quiera. Entonces el pendiente es, yo digo, que si fuera limitada, no puede ser que no sea tres, que sean cinco o seis, o gente de este particular, y que ellos lo vean, que sean distintos cada empresa, y que lo presenten. Como cada empresa distinta, no se me hace nada mal. Pero si no haces nada mal, se puede meter gente de otros lados. Y lo que no queremos es que el dinero se vea en otro lado. Es igual por la gente de pepa. Entonces, una invitación, como dices tú, mi regidor, pues que tú veas aquí, dice, y se da uno cuenta que no es el mismo rey, antes de que la... Antes de que la... ¿Cuántos crees que 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 crees. ¿Cuántos crees que 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 cre La respuesta es por parte de los públicos que va por aplicación directa de acuerdo a los procesos de excedencia y el excedente de las comisiones. Y el regidor Recoberto está preguntando para tener más información por qué va por aplicación directa y no al comité. No recuerdo el número del artículo, pero si está en la participación, dice muy claro que el comité listo entra en participación cuando cumple lo que tiene un asesino, que son un millón de sesiones propietas. De ahí para abajo ya no tiene facultades para aplicar el asesino. Entonces, facultades se inician desde lo que tiene un asesino. Es muy claro. ¿Y es? No sé si por eso resuelve la pregunta. A ver, la verdad no. La verdad es que yo siempre voy a estar en cuenta de las acudicaciones directas porque ya sabes qué se hace. Ah, bueno, la acudicación directa no es que digan, se obligan a licenere. Ah, exacto. Lo que yo estoy diciendo es que no va por el curro de la acudicación de la acudicación. ¿No es consideratorio que sea licitación o no sea licitación? No es licitación tampoco porque son bien más útiles. Sí, o sea, no, la pregunta es, no rebasa lo que marca la ley del mundo está, pero no por ello, este, no podemos definir esa licitación. Ah, no, pero eso sí sabía que se puede. La licitación... Tenemos la facultad de decir, como no rebasa, podemos definir si es acudicación directa, acudicación directa, acudicación directa o hacer la licitación. Yo, no, exactamente. Eso no es ningún problema. Cualquiera lo puede... Ajá. Se va con la unidad. No, porque el tema de comunicaciones no limitan. Sí, yo creo que, o sea, mi clase es eso. Que los mayores que me apoyen en esta comisión a resolver, ya sea, vamos a resolver de cualquier tema, pues, ¿no? Que se cambie. por favor, y lo que se hace es también, no sé si es, si usted lo acuerde, yo creo que lo que le dice aquí, mi registro no está dando mal, o sea, que se visite con personas y la invitación para que no te quieran, la invitación puede ser para desarrolladores de Tepa, si se puede decir, sí, también, se puede ver nada más como gente de Tepa, pero no abierta, o sea, abierta no, porque esa sí, pero también otra cosa, sería muy buena, así como dice usted, el regidor tiene toda la razón, pero que se dediquen a lo que es, porque yo que hago carreteras, porque me voy a meter a hacer las aulas de cogeros y todo eso, pues no, pero por andar ahí de ganador, hay que meter uno, también hay que decirles, y la verdad es que he encontrado mucho apoyo en temas públicos como Pancho Polinero, Muchito, porque la propuesta de los agricultores, hay unas cosas a menos vacíos, y ya en horas públicas están pagando dinero, todos los informes y revisando ahora sí, en plan, los proyectos y tal, y tal, y tal, porque no queríamos, porque son las tres etapas, entonces, primero es la estructura, la segunda ya, el asunto de los inmobiliarios, y ya, en su momento, la tercera ya la sanidad, entonces, lo que platicaba con el Che, lo que pasa es que está habiendo un tema de drenaje, se pone un juego de la sangre, y para que después lo veas de un, algo, ¿no? ¿no? Antigiénico, ayer también. Sí, 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 pues tuvimos una reunión, de hecho la reunión ha sido convocada desde el emisión de un año, pero por los tiempos de que hemos estado, no hemos tenido atención, porque ellos empezaron a trabajar en el medio, ¿no? O sea, a partir del 8 de mayo empezamos a tener comunicación con la empresa de, para que tuvieramos reuniones con los proyectistas, en conjunto con el que va, el operativo del edificio como tal, para no criticarnos algún procedimiento, aunque al rato tengamos que hacer adecuaciones o adecuaciones, por algo que no va a ser, por capacidades, por comunicación, por explicación, por ley también, desde, de seguridad, por todo, estamos viendo un detalle, ¿qué tipo de contactos? ¿Aquí al turamán? ¿Dónde van a manejar agua? ¿Dónde va la separación de la sangre? ¿Dónde va la separación de vísceras? ¿Qué tratamientos se le va a dar para ver el flujo? O sea, todo eso ya lo vimos con el médico, el día martes estuvimos allá, el martes estuvimos, afinamos esos detalles, quedaron algunas tardes todavía, porque no me supo describir bien dos o dos puntos todavía, en lo general ya tenemos el proyecto que de concepto ya está, vamos a estar ocultando los detalles, que quedó dependiente, si nos atentamos, si nos atentamos, si nos atentamos, si nos atentamos. Ya llegaba uno y me preguntaba, ¿por qué se desinflussa sub obra se re chiffrando? ¿por qué no lo hicimos? y si nos atentamos, esa Puntura nos atentamos, porque nos atentamos cómo te atentamos, porque es nuestra Puntura está manejando esta materia, que cosas se demostran, ayrienta el siguiente. Y aplicación de tataluesa que no vamos a de acuerdo. Entonces te lo voy a armar un plecito y vamos a manejar la meta hasta donde quieras, digamos por 100. Ya con un proyecto, con un proyecto, con un análisis que no va a decir que ya no va a ocurrir en YouTube Pero eso está bien Eso es lo que va a decir, incluso desde los accesos, las salidas, las conexiones de abogados, el traje El tratamiento que le van a dar, la salvación, todo lo que está pasando, y eso se acabó Yo vi que, perdón, yo que cuando viene el tema, cuando viene el texto pues Es que es la contestación que mandó tu abogada Cuando la mandó a un contestador, y ya la siguiente regreso directa, insisto, la representación es como nosotros O sea, quería ver que te cuento por qué, que te terminó esta parte, por aceptar cuál y cuál viene la administración Y que te lo afirmaste, que vino ahora el texto jurídico de López Públicas Que al final, luego lo proponemos No hay que cerrar el pacto como te contestó, estoy viendo Pero, desde aquí terminamos el texto Pues yo, mi opinión, no estoy de acuerdo con el regidor, que me parece Yo estoy de acuerdo con el regidor Yo estoy de acuerdo con el regidor Por mi estación ¿Por qué está todo la verdad? ¿La invitación de el perdida de 3,5 o el 3 se queda? La ley de manera 5 Claro, 5, 5 está bien, o con que a los 3, está bien Entonces Es una pregunta, no se puede convertir en un elefante blanco, si estamos considerando De, aunque si es una primera etapa, pero no va a funcionar En la primera etapa necesitamos invertirle más No es difícil que el gobierno que salga ese ¿Pero en la instalación va a quedar en propiedad de la asociación? pero directamente yo no creo que sea de elefante blanco porque es una obra única como no hay culpultores en la primera lógicamente van a tratar de sobre eso si no, no hay soldados de guerrilla última y no es tan caro como aquellas cosas que usted dijo de elefantes blancos aquella vez que tiene toda la razón usted conoce ese tema de su psiquiatra entonces esto nos iba a hacer un hecho, yo fui seguro así como digo yo que uno nunca va a llegar pero esto no es mucho el lineal que se ocupa para tiene que conectar mucho esta parte de la producción del colegio si, no son uno y ya, bueno, secretario también sabrán, pues el estado está consciente es que es una primera etapa entonces, de cierta manera obviamente ellos quieren ya ver el crecimiento para ya plantear el otro recurso y luego estos muchachos en verdad se murieron para pagar ese recurso porque no fueron ustedes o sea, lo que has hablado siempre ya les ha ayudado a ustedes pero ellos no van a dejar su rastrito digo rastrito chiquito por los conejitos más por si sea un rastro pero no lo van a dejar quedando no lo van a dejar ahí un poco más eso que es si están a favor de punto quedando con limitación a 5 de acuerdo no marcan la ley por favor no entestarlo gracias gracias Gracias. 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 ¿Cuál es el funcionamiento? Sí, es el funcionamiento. ¿Cuál es el funcionamiento? Bueno, una parte de eso hizo la escuela secundaria étnica en la edad. Ah, sí, bueno, no es una parte del funcionamiento, pero es contiguo eso. Hay una organización que le incumben a la escuela, por ejemplo, las calles de acceso. Entonces, sí, tiene que hacer con parte de eso. ¿Cuál es su funcionamiento? Está por el Pulevar Acapi yendo hacia la zona izquierda Es donde está la venta ¿Dónde está la venta? ¡Oh, la Puleva! Concierto, empezando así Ya lo compran, ya lo prenden Pero no así el de Pulevar Acapi Porque está el tema, te pregunto El de Pulevar Acapi por las noches Está fatal pasar por ahí porque no hay alumbrado No hay alumbrado en las acciones que no se han recibido Este es uno, otro es el de la derecha Quiere resucitar que se les van a desayunar a las dos Digo, ese no ha solicitado la recepción No tardan en pérdida ¿Hasta que no lo reciban? Si, porque si no, bueno Implica que ellos no paguen La alumbrada No es que el intento lo recibe Porque mucha gente Circula por ahí Claro Es un mismo recuerdo Entre el diente de la noche Y el de Pulevar Acapi Y el de la noche Y el de la noche Y el de la noche Si bien Sí, también es Sí, también es Perfecto Entonces, si están de acuerdo Si están de acuerdo En recibir este fraccionamiento por favor de manifestarlo como se hace la observación de la luz que no está bien como se ha recibido este tiene un frente muy pequeño si, es poquitito pero tiene más frente ese de la hermana de la señor Armado o sea, se hace como 200 metros de frente al lugar el punto número 6 es el oficio enviado por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos donde nos solicita, se ratifique el acuerdo de ayuntamiento 1206 2015-2018 relacionado con el plan de desarrollo y vano el plan de desarrollo y vano su modificación se autorizó a la administración pasada de hecho se licitó la obra el proyecto a tres empresas organizamos una empresa de Guadalajara con un este el monto fue reducido reduciendo los sistemas el plan para la administración de Estado claro, el ciego siguió todo el proceso se autorizó en mayo del año por inicio antes de publicarlo después de que vamos a la reforma en la República de los Santos una reforma en la República de los Santos en este lapso del 2018 que establece que el plan no puede ser inscrito en el requisito público en el tanto no evita la secretaría de la siguiente y de un elemento directorial de un plan que se llama de concluencia es decir había que enviar nuevamente el proyecto del plan a revisión con la secretaría para que viera que ya es congruente con los niveles de la administración superiores y por lo tanto no hay objeción en que se haga la publicación y registro entonces hubo que solicitarle a la secretaría en junio del año 2019 el dictamen de concluencia se fue todo el año 2018 no emitían el dictamen a pesar de que el artículo establece que son 90 días para emitir el dictamen y no lo emitieron se viene el cambio de gobierno estatal y bueno por fin aquí les sentieron y logramos para que nos dieran el dictamen en noviembre de 2019 obviamente hubo observaciones hubo que acudir con la empresa que hizo el plan para hacer todos los ajustes se volvió a enviar a revisión volvió a ver objeciones de tal manera que para no ser un plato largo el plan se envió por última vez en diciembre ya se hizo la revisión al respecto y emitieron el dictamen de concluencia con fecha 10 de diciembre de 2019 está en el documento del plan o si alguno lo quiere ver ya con eso ya podemos ahora sí publicar y registrar pero como surgió algunas modificaciones a raíz de las de las revisiones que hizo la Secretaría es por eso que se pide una ratificación a esa organización que se hizo previamente entonces este proceso este proceso en tiempo y cuándo se inició el 12 de mayo del 2018 cuando se hizo cuando se autoriza en noviembre se reciben las primeras las primeras observaciones se vuelven a mencionar casi la respuesta y ahorita el 10 de diciembre es cuando se tiene ya el documento final de concluencia pues ahorita la solicitud es que se ratifique ese plan que del 2018 se inició el proceso ya con son sanadas las últimas observaciones que se realizaron además también se quiere que se autorice el límite de esa población el límite es donde aplica el plan la instalación límite con coordenadas dentro de ese límite es donde aplica el proyecto de plan es decir donde se se van a tener un uso específico y donde se van a hacer se van a dar las acciones humanísticas y fuera del límite es el área agústica que va a seguir conservando sus características de incluso de siembra de agostadejos o si tiene ganado donde están las granjas etc lo suficientemente lo suficientemente es una región legal en el límite de aplicación del plan entonces para cerrar este proceso se quiere serían a ver si se acuerda presentarlo en sesión el próximo jueves y ya no sé si publicarlo entonces aprobarlo publicarlo y que se inscriba a su manera de emergencia pública para tener efectos a terceros así es entonces si están a favor de ratificar ese acuerdo de ayuntamiento por favor la manifestación gracias punto punto séptimo punto punto yo tengo un punto barrio pero no es ahorita debería decir que nos da un receso un receso de unos cinco minutos por favor gracias empezamos empezamos este receso muchas gracias menciono que se incorporó en la licenciada María Elena de Gutiérrez la residenta se incorporó la regidora Miriam Guadalupe González gracias el siguiente punto que es punto barrio para eso tenemos aquí con nosotros al ingeniero Francisco Vázquez Arte director de obras públicas quien hace una solicitud en relación a el pago por cuestión de demolición a lo que antes eran las estaciones que ocupó la clínica número 21 del IMS actualmente denominado Parque Urbano La Alameda en el municipio de Batalcán de Moreno está listo le solicita se haga la autorización directa para este este pago y cuya cantidad es 2 millones de 157 mil 117.02 centavos este monto por ahí formamos parte de la Comisión de Hacienda se vio de donde viene ya está liquidificado pero en obras públicas se nos pide pues que se autorice de esta forma por cómo está el concepto y aquí está el ingeniero Francisco que incluiría explicarnos por qué de esta prevención gracias prácticamente es para sobrecar una observación de la conferencia de un concepto que estaba inscribido dentro de la cédula de inscripción de la obra desde el inicio donde se señalaba que la demolición tendría que ser con recursos municipales la demolición ya fue lograda con recursos de dinero federal pues tenemos que sustentar esa parte de la solicitud para que no tengamos quitados esa observación que el municipio logue tal cual dice la cédula y que el recurso tendría que ser aplicado en los demás conceptos que formen parte del parque de la entonces el procedimiento sería presentarlo el pleno el próximo jueves entonces en relación a la petición que hace el ingeniero Francisco más que sale de este monto se haga con la publicación directa para continuar con el proceso de acuerdo a la observación que hace la auditoría superior a favor de la ministra que esté a favor y si tengamos a favor de la petición que hace de la publicación directa entonces a favor ¿quiénes son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 a favor en contra 2 y esto es en concluencia lo que hemos discutido y lo que hemos discutido bien la c escribe no le ha sin abstención abstención bueno el siguiente punto sería la clausura siendo la 1 de la tarde por 39 minutos damos por clausurada esta sesión número 31 de la comisión edilicia de planeación desarrollo barrio y hogar público muchas gracias por su ciudad gracias gracias